Último bloque de Una Pasión, gracias por quedarse hasta el final. Nos quedan unos minutitos nada más, pero queremos analizar lo que fue una nueva caída de Godoy Cruz Antonio Tomba, que en tres semanas perdió su chance en Copa Argentina ante San Lorenzo y ahora fue un estrepitoso 3 a 0 en el Estadio Granate frente a Lanús. Ahí lo que vemos es el pase de Marcone para una figura mendocina como Marcelino Moreno y la habilitación para José Pepe Sand, el histórico goleador del equipo de Lanús, 1 a 0 en cuatro minutos del complemento. El Tomba no mereció irse a los vestuarios empatando 0 a 0, la verdad que merecía estar por lo menos uno o dos goles abajo. Ahí lo vemos completamente mostrando un gesto de desazón al Gallego Méndez y lo decíamos, no merecía el empate Godoy Cruz ni siquiera en los primeros 45. Bueno, clara muestra de eso fue que a los cuatro ya del complemento José Sand ponía el primero, hay un desborde de alguien que ojalá tengamos dentro de poco charlando con nosotros porque es palmirense el señor, ahí el que pasaba de largo era Facundo Cobos, pase por abajo y José Pepe Sand para la definición del primero de los tantos. Este Tomba que le está costando mantener los partidos, sobre todo aguantar los embates de los equipos rivales porque en defensa claramente no es lo que era y en ofensiva también hay que decir que tanto el Morro como Ayobi no están a la altura de lo que por lo menos mostraron en la temporada pasada. Ahí vemos el segundo gol, lo hacía Román Martínez después de un gran pase de Velázquez. Es raro ver a Godoy Cruz permitiendo y dándose sobre todo estas licencias porque fíjense que Velázquez no tiene un teledirigido a la hora de poner esa bocha, tiene solamente la inteligencia de buscar el espacio y lo encuentra completamente solo. Román Martínez que ahí festejaba con ese gesto tan particular que tiene cada vez que convierte y el 2 a 0 para Lanús, el gol lapidario en el partido, llega después de esta desatención completamente solo. Simplemente controla el esférico y define a uno de los palos de Rodrigo Rey al segundo. Y aquí después de que lo bajen al Laucha Costa vamos a ver a José Luis Gómez, hombre que tiene futuro de selección, lateral derecho que seguramente va a estar en los planes de Bausa. Nada que hacer esta vez para Rodrigo Rey que, insisto, tuvo un buen partido, pero no había muchísimo para marcar, no había diferencia que plantear ante las claras desatenciones defensivas de Godoy Cruz que sobre todo evidencia esto, que no es el que tuvimos la temporada pasada, le está costando hacerse fuerte y sobre todo carece, al menos eso pareciera, del hambre que le permitió llegar hasta instancias definitorias del torneo anterior. Este justamente fue la final que no pudo darse porque durante mucho tiempo el club atlético Lanús lo estuvo esperando en esa definición, clasificado durante fechas y fechas y fechas y después algo pasó en el medio. Lanús lo tenía recontravisto a Godoy Cruz, había observado cada uno de sus videos porque sabía que la final iba a ser en Córdoba y contra el equipo mendocino. Después San Lorenzo se metió en el medio, la presión lo comió en el partido ante San Juan y Godoy Cruz Antonio Tombe en definitiva termina jugando ese partido por clasificar a la Copa Libertadores que hoy después de mucha agua por abajo de ese puente ya lo tiene como uno de los equipos con boleto asegurado. Lo vamos a ver seguramente a partir del próximo semestre, a partir del 2017, pero sin lugar a dudas va a tener muchísimo que mejorar el conjunto del Gallego Méndez. Nosotros hasta acá llegamos, les agradecemos por haber estado del otro lado, por compartir este ratito de fútbol a través de la pantalla de TVO y esperamos estar dentro de muy poco tiempo también de este lado compartiendo con ustedes, trayéndoles todo lo que haya pasado en el fin de semana futbolero y por supuesto todo lo que vaya a ocurrir también porque analizamos lo que se viene acá en la provincia de Mendoza y en cada una de las canchas. Pásela hasta la próxima, gracias por estar del otro lado. ¡Gracias!